Hola, hola, soy Carlito Argolla y estoy un poquito bien de un body trick de oreja con un multiplex corporal. ¿Ya? Aquí te va. Primero vamos a hacer el body trick que ya conocíamos que es el body trick de oreja, que a mí me gusta mucho. Y lo vamos a descansar en su variante del codo. Una vez que está en el codo, esta mano va a lanzar un martillo hacia arriba, ¿cierto? Inmediatamente esta va a lanzarse hacia la oreja y va a pasar de nuevo al codo. Entonces va a suceder este multiplex. Bueno, siempre que van a llegar al codo se va a volver a generar ese multiplex. Por ejemplo, también así. Bueno, de dos lados. Bueno, bueno gente, espero que les haya gustado el truquito. Nos sacamos hoy día. Eso y muchos cariños. Chao, chao. Compartan. ¡Ah! ¡Ja, ja! 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 Gracias por ver el video.